Buenas tardes, desde la comunidad cristiana Elienay, vamos a tratar el segundo domingo de Adviento, habiendo sido el primero el tema, la esperanza, y el segundo la paz, Shalom. Cuando hablamos de Shalom, con poco decimos mucho, pero vamos a intentar entender el concepto de Shalom, de paz, desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Pero quisiera hacer una lectura en el Evangelio de Juan, capítulo 14, y verso 27. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz que Cristo está hablando aquí, es una paz que nos cubre, que nos reconcilia, que nos rescata, que nos hace vivir en armonía, que nos acerca a Dios. Que si antes no éramos herederos, ahora somos herederos de las cosas de Dios. Antes éramos bastardos o huérfanos, ahora ya no somos bastardos, ahora somos príncipes y somos hijos de Dios, inscritos a través de la persona de Jesucristo, se ha efectuado la reconciliación. Ha vuelto otra vez a estar encajonado el orden, la reconciliación, la paz, Shalom. Este principio también se ha escogido como el tratado de paz o tiempo de paz. Y muchas veces lo tratamos como ausencia de guerra. Quizás no van por ahí los tiros. Si miramos a las Naciones Unidas, a la OTAN, a todas estas organizaciones que intentan buscar el equilibrio mundial, compensar las pérdidas, compensar los derechos del ser humano, da igual el sexo o la raza, ellos tienen un principio loable, sin embargo no son capaces de aplicarlo con la norma humana. Para aplicar el concepto de paz, de Shalom, reconciliación sería la palabra adecuada. Para aplicarla, Dios tendría que estar actuando. Así que la reconciliación de Dios, el Shalom, no es ausencia de conflicto, es algo mejor en su lugar. La reconciliación implica relaciones armónicas entre personas, amistad, ausencia de agresión, orden en el estado de iglesias, relaciones armónicas entre Dios y los hombres. Salón se refiere a algo completo, no en partes, sino todo, el todo, algo completo. No puede ser un nacimiento, un poco por un mucho. No, no, no. Dios cuando trabaja, trabaja en el todo completo. El ser humano tiene que estar completo en todos los sentidos. Cuando hay ausencia de Dios en el corazón del ser humano, entonces no hay reconciliación. Dios no está actuando. Hay inquietud, hay malicia, somos malévolos, somos dañinos el uno para el otro. Y Dios ha querido conciliar al ser humano con la idea de que esa paz que no tiene frontera ni hay forma concreta de que pueda ser más comprensible al oído humano, si no está tratando con Dios. Estamos intentando definirla para que a nuestro oído, en nuestro lenguaje, pueda ser entendido. Así que salón se refiere a algo completo, una restauración completa, una reconciliación plena, que no falta ni hay abierta ninguna grieta. Dios ese muro lo recubre por completo y no hay grieta. Es decir, que no tiene ninguna grieta. No puede haber ninguna grieta en la reconciliación que Cristo hace entre el hombre y Dios. No pueden quedar grietas algunas. El hombre vive ausente y alejado de Dios. Y Dios se acerca al hombre a través de la persona de Jesucristo para establecer la paz. Para establecer el Eirene, como dice allí Juan, mi paz os dejo. Y no es cualquier paz, no es ausencia de conflicto. No, no, siempre vamos a tener conflicto. Siempre vamos a tener enfermedades hasta que este cuerpo ya perezca y luego ya dejará de haber ese conflicto en nuestra vida. La vida es compleja, llena de partes y relaciones y situaciones llenas de movimiento. Cuando la vida da un giro y te cambia alguna de ella, todo se te desmorona y se te vuelve un caos. Esa es la vida del ser humano. Desde la caída del ser humano en el principio es un caos por completo. Pero Dios ha querido establecer un orden. Dios ha querido reestablecer la reconciliación. Ha establecido una reconciliación para que el hombre deje de vivir en un caos. El hombre es agresivo, es insultivo, es peyorativo. El hombre tiene todo lo malo. Y alrededor nuestro se mueven huestes espirituales de maldad que nos implican y nos llevan a un deterioro moral, físico. En todos los sentidos vamos de mal en peor. Hay confusión en cuanto a cuál es mi inclinación en lo sexual, a cuál es mi inclinación en lo moral. Dios establece un orden que no podemos saltarlo. Y llegándonos a la genética, la genética demuestra varón o hembra. Así que el descuido moral, la decidencia, el alejarnos de la reconciliación a través de la persona de Jesucristo, nos va llevando a un deterioro más profundo. La humanidad vive en estos momentos en un desasosiego, en una desesperanza. Vive en oscuridad completa. Sin embargo, Cristo vino y dijo, La paz os dejo, mi paz, la de Cristo os doy. No como el mundo la da, la paz que ofrece las organizaciones mundiales para buscar el establecimiento de igualdad. Eso no es paz. Son intereses económicos que nunca van a llegar a los más pobres, sino siempre se benefician varios. Pero no los varios más pequeños. Eso no es reconciliar. Eso es arruinar. Eso es conducirse como mejor me parece a mí y no como mejor le parece a Dios. Israel esperaba y espera su shalom, su restauración de paz. Israel está esperando la venida del Mesías como rey. Bueno, hemos tenido en la historia reyes. Aún tenemos en nuestra historia actual reyes en nuestro país. Pero un rey que ya cesó y que la corrupción lo tiene marcado. A él y a su familia al completo. Un abuso de poder, un abuso en la economía, una mala administración, un derroche, un desasosiego sexual. En fin, ahí encontramos un desorden en los que gobiernan nuestro país. Si los que gobiernan nuestro país están en desorden. Nosotros que somos ciudadanos de a pie, somos súbditos del reino de España. También estamos actuando en la misma forma. En nuestra España parece que no hay justicia. Porque la misma justicia establecida. Quieren tapar y dejar como si nada hubiese ocurrido las injusticias que se cometen. Desde la monarquía, a los parlamentarios, a cualquiera. El desorden y el caos parece que es el pan de nuestro día en nuestra España. Y sin embargo, para que usted sepa, hay esperanza de que usted tenga el shalom, la paz, la bendición, la reconciliación a través de la persona del Señor Jesucristo. Shalom evoca una gama amplia de aspectos. Shalom es una realidad que hay que ir construyendo día a día y sobre todo implica un talante, la no violencia en el planteamiento de problemas y en solución de los conflictos de los que la vida humana, hoy como ayer, está cargada. Shalom es hablar de la soberanía de Dios. Él es rey, soberano, no es corrupto. Él es creador, dueño y señor absoluto. Y todo lo que tiene lo ha puesto a disposición del ser humano. Cosa que no vemos en los reinados humanos. En toda la historia de la humanidad han habido reyes, pero reyes que se convierten en tiranos, presidentes que se convierten en tiranos, mentirosos, ladrones. Entonces, podríamos usar cualquier calificativo que desprestigie, pero no está en nuestra razón ni en nuestra sazón el ofender a nadie. Pero es una realidad y tenemos que buscar las comparativas. Así que, shalom es hablar de la soberanía de Dios. No solo hablar de paz como algo genérico, estamos hablando de reconciliación, de que Dios es soberano. Y el pueblo de Israel eso lo entendía en su lenguaje. Shalom es desearte lo mejor. Shalom es que no te farte. Es desearte la paz. Cuando entras a un hogar, cuando ya todo está completo, eso se llama shalom. Los judíos tienen una expresión bastante profunda en cuanto a esto. Lo opuesto a shalom no es simplemente la guerra, sino el mal, la desgracia. Ahora, la palabra shalom tiene expresiones que son positivas y que muchas veces no las miramos. Las palabras shalom tienen la expresión de amor y comprensión, vida, porvenir, salvación, salud, bendición, el bien, remedio, alegría. Y ahora entro en una parte que hay que considerarla mejor. Sosiego y seguridad. No tiene que ver con la despreocupación ni con la desesperanza del perezoso. No hay paz sin rectitud de justicia. Miren, el profeta Isaías habla acerca de eso allí en el capítulo 32, los dos versos 17 al 18. No tiene que ver con la despreocupación ni con la holgazanería del perezoso. No hay paz sin rectitud de la justicia. Si no soy recto, si no soy honesto, si no busco el hacer lo correcto, como dice allí, Filipenses 4 del 8 al 9 dice, Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Escuchen, el Dios de paz, el Shalom, estará con vosotros. Hay bendición cuando uno toma la determinación de vivir haciendo lo que es justo. Pero para hacer lo que es justo, debemos conocerlo primeramente. No la justicia que ha establecido el ser humano. No la justicia en cuanto a la abogacía, porque hay mucha injusticia. Nunca vayas a un juzgado buscando la verdad, no vas a encontrarla. Tú pides justicia, porque allí la verdad se oculta con medias verdades y medias mentiras. Por tanto, pides justicia, pero tampoco esperes una justicia del ser humano, porque está corrompida. El pensamiento del ser humano busca lo suyo propio. El pensamiento del ser humano le da igual cómo puedan estar los demás si yo estoy a salvo. Ahí no buscan reconciliación. Buscan dar una pseudo solución a un conflicto ocasionado y muchas veces perjudica al perjudicado y beneficia al hacedor de maldad. Aquel que ha incumplido la ley muchas veces parece que se sale de Rosita. Pero no escapará a la justicia de Dios. No escaparán aquellos que han robado, aquellos que han tiranizado, aquellos que han matado. No escaparán. Tendrán su pago. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios honesto. En él no hay atisbo de malicia alguna. Y es lo que nos quiere enseñar. Ante un mundo de tanta desesperanza, ante un mundo de tanto dolor, ante un mundo de tanta depravación sexual, esta degeneración en la que estamos viviendo en este momento, la confusión del sexo, lo que todo es libre, lo que era negro y era malo, ahora lo vemos como bueno, como admisible. No, no, no. Eso es que nuestras mentes, nuestras conciencias están entenebrecidas. Se le aplaude al daño que se ocasiona. Y no somos capaces de declarar lo que es justo, lo que es honesto, lo que es de orden, lo que a Dios le agrada. Dios quiere la reconciliación del ser humano. Dios no creó al ser humano para castigarlo y arruinarlo. Fue el ser humano mismo el que se ha arruinado y el que se ha arrinconado y está trincherado y se revuelca en el fango de la maldad. La idea de Dios es reconciliarlo a través de la persona de Jesucristo, establecer la paz, volver a tener el vínculo que se perdió por la desobediencia. Que el ser humano ame al ser humano, que cuando te diga pase a tu casa. Es porque Dios está actuando en el hogar, está actuando en la vida de esas personas. Así que cuando digo sosiego y seguridad, que se desprende de la palabra shalom, tiene que ser desde la vista y la trayectoria de Dios. No puede ser el sosiego que te ofrece la sociedad. No es el sosiego que te ofrece cualquier pertenencia, ni aún teniendo la economía más bollante. Ese sosiego es temporal. Cuando viniste al mundo, viniste desnudo y te vas desnudo. Solo te pondrán un traje en un ataúd de madera. Pero el alma, el espíritu, va manchado de toda injusticia y de maldad. De todo el mal que has hecho. El mal que has producido. La mentira en la que vives y de la que disfrutas. Aún me refiero a aquellos que dicen tener esa misma fe que tengo yo. Esa fe que encontramos en la Biblia. Muchos declaran tenerla. Sin embargo, sus vidas son un cúmulo de mentiras, un cúmulo de maldades. Un cúmulo de desperdicios. Que no honran a Dios. Vuelvo a leer el texto de Filipenses por la importancia que tiene. Por lo demás, hermano. Todo lo que es verdadero y la verdad la encontramos en Dios, en su palabra. Todo lo honesto. Honesto es hacer las cosas con rectitud. No utilizar la mentira. No utilizar el engaño. Dar a Dios lo que es de Dios y al mundo lo que es del mundo. Al César lo que es del César, decía Jesús. Todo lo que es justo. ¿Qué es lo justo? En conciencia. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Entonces haríamos lo correcto. Pero cuando no usamos a Jesús, aquel que hace la reconciliación. No lo utilizamos para enseñar y para hacer lo correcto. Pero, por supuesto, nada bueno va a salir de nosotros. Todo lo puro. Ay, como yo siendo hombre de detalla, hombre que ha batallado, que ha mentido. ¿Cómo puedo hacerlo puro? Porque la relación con Dios va quitando todo aquello que me va minando. Va limpiando. En la medida en que la palabra de Dios entra en mí, la reconciliación que Cristo hizo en la cruz va siendo mella en mí. Me voy enriqueciendo con la palabra de Dios. Toda aquella maldad, aquella forma de pensar, aquella forma de actuar va desapareciendo. Todo lo amable. Hoy necesitamos una palabra de alguien. No ir a algún sitio y sentirnos despreciados. Sentirnos como desplazados. Un mal gesto, unas malas palabras, no hay una sonrisa, no hay amabilidad, un hola, buenos días, cómo está. Ya no hay palabras. El ser humano se ha engrosado en su mente, que vive de forma egoísta y no es capaz de reaccionar, en derramar, en derramar, en dar, en ofrecer cariño y dar una oportunidad al que está a su lado. Todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay alguna virtud, si digno de alabanza, en esto pensar, nos llama a recapacitar. Si no recapacitamos sobre lo que estamos haciendo, si no recapacitamos en la oportunidad que Dios nos da de reconciliar aquello que está caído, de recibir la paz de Dios, el consuelo, de saber que lo que aquí se comienza prosigue, que si aquí siembras para mal, también serás juzgado por ese asunto. Pero si aquí reconcilias todo lo que tú fuiste, lo reconcilias a través de la persona en Jesús. Pasas a la eternidad reconciliado. Experimentas la paz, el beneficio, el sosiego, la tranquilidad, la salvación, la salud, la bendición. La experimentas en este tiempo presente, pero es una experiencia personal que la puedes vivir tú solo. No es porque yo te lo diga, sino tienes que experimentarla tú de forma personal. Hay una desesperanza a nivel mundial. La pandemia ha hecho estragos. Mucha gente está muriendo, se están enfermando. Muchos están solos, llegan al suicidio. Se ha aumentado el suicidio juvenil. Nuestra España tapa las estadísticas, pero hay muchos suicidios. Muchos ancianos que están solos. Muchas personas que no tienen con quién hablar. O tendrían que gastarse su dinero en pagar un psicólogo que los oye, pero no los escucha. Les dan una solución temporal, pero no los llevan a una solución completa. Y Dios está ofreciendo una solución completa. Está ofreciéndote una reconciliación. Está ofreciéndote el acostarte y dormir y levantarte con una paz que solo puedes experimentar cuando das tu vida a Dios. Cuando tienes un encuentro personal con Jesucristo. Cuando tú reconoces tu falta y tu necesidad y tienes un acercamiento a él. Sosiego y seguridad. Encontramos también justicia, porque Dios es justo. Dios no se complace de la injusticia. Encuentras paz. Encuentras el gozo en el Espíritu Santo. Veamos que la justicia se antepone a la fe, el amor y la paz. Repito, la justicia se antepone a la fe, el amor y la paz. Ninguno de nosotros, los seres humanos, tenemos derecho a que Dios nos escuche. Sin embargo, la forma de pensar de Dios es diferente a la nuestra. Nosotros pensamos, si me la haces, me la pagas. Y Dios piensa que quiere ayudarte a pesar de tu condición. A pesar de que mañana puedes comportarte mal. A pesar de todo eso, quiere ayudarte y reconciliarte. Quieres que tú pases y tengas la existencia presente. Pueda disfrutar de su dulce compañía, de sus bendiciones, de su salvación, de sus alegrías. Pueda disfrutarlas ahora y luego continuarlas en la eternidad. Quien rechaza la gracia, quien rechaza la reconciliación, quien rechaza el ofrecimiento ahora aquí, sepan que después de muerto ya no hay reconciliación. No hay forma en que usted pueda acercarse a Dios. Mire, ¿a dónde puede llegar la reconciliación? Decía, había un hombre mayor, ya de edad, y le preguntaron, era un anciano escocés, y le preguntaron, ya estaba moribundo, y se le preguntó sus pensamientos en cuanto a la muerte. Y él respondió, me importa poco si vivo o si muero. Si muero, estaré con Jesús. Y si sigo vivo, Jesús estará conmigo. ¡Qué gran alivio! ¡Qué gran bendición cuando esto se piensa! Si muero, me voy con Cristo. Y si sigo viviendo, Cristo está conmigo. Oiga, cuando se dice que Cristo está conmigo, el príncipe de paz, como dice Isaías. Si Él mora en mí, y hay en mi relación con Él, entonces te miro a ti con compasión, te miro a ti con respeto. Tengo una sonrisa, tengo una palabra amable para ti, tengo una palabra de consolación. En tu sufrimiento, en tu angustia, puedes contar conmigo. No estás solo. Yo he contado con Dios. Y ahora mi misión aquí abajo en la tierra es enseñar la esperanza, es enseñar la reconciliación, es enseñar el shalom, la paz, eirene, como dice en griego. Yo quiero compartir contigo esta noche esa paz. Tú puedes alcanzarla, pero necesitas acercarte a Dios. Dios te da inspectores del shalom y por capataces la justicia. Shalom. Vuelvo a remitirte a todo lo que dije anteriormente. Bendición, paz, sosiego, justicia, y un montón de calificativos que podemos hacer. Capaces de la justicia, teniendo una vida ejemplar, viviendo lo que es. En filipenses que ya te lo he leído, si vives pensando en Dios, honras a Dios y honra a los que te rodean. Si leyéramos en el Salmo 34, desde los versos 12 al 15, encontramos, fíjense, estamos hablando de cientos de años atrás, cuando el salmista David también sabía que necesitaba reconciliar con Dios. y él fue escogido por Dios para que servirle. Y fue escrito, hace cientos de años, fue escrito en la Biblia. Hoy el hombre rechaza la Biblia como un libro viejo, como un libro que ya no tiene sentido. Y déjeme que le diga, usted pruebe a leerlo para que vea que la Biblia le indica el camino. La Biblia le indica la ética, la moral, los principios, en cómo se debe conducir. En el momento en que usted deje de conducirse con unos principios éticos y morales, usted se desborda por completo. Salmo 34, versos 12 al 15, dice, ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Dios están sobre los justos y atentos sus oídos al camor de ellos. Quita la mentira de tu vocabulario. Utiliza la verdad, aunque tengas que pagar un precio alto, aunque no quieran admitirte en un grupo de personas, en tu puesto de trabajo. La verdad te va a hacer lucir. La verdad es un indicativo de que usted tiene paz en su interior y paz para con Dios. Nadie puede dar cuenta de ti. Tú mismo tienes que dar cuenta. Primero, ante la justicia humana, si haces las cosas mal, si mientes, y luego, ante la justicia de Dios. Y ojalá no tuvieras que dar cuenta ante la justicia de Dios, porque quizás te puedes escapar o te pareces que te escapas de la justicia humana. Aquí no ha pasado nada. Mira el rey, quieren tapar. Miren los presidentes, Felipe González, Aznar, Mariano Rajoy y todos los que han pasado, diputados y no diputados, todos los que han pasado por la jerarquía de la dirección de nuestro país. Gente que se ha manchado, gente que vive emborregados en la miseria y en la mentira. Tienen un desprestigio, pero les da igual. ¿Saben por qué? Porque han conseguido una economía que les hace vivir a todo lujo. Que la justicia no los juzga. Pero lo que no saben es que Dios no los pasa por alto. Dios los va a enjuiciar, pero bien. El atropello, el ser sinvergüenza, la humillación a la que hace pasar a las personas que han gobernado. Dios no se duerme. Dios, tarde o temprano, les hace pagar esas malas consecuencias. Ser fautor, persona que favorece y ayuda a otro en sus desgracias. Tú y yo podemos ser fautores. Podemos ayudar a las personas en sus desgracias. Podemos ayudar a las personas a que vean luz, a que tengan un acercamiento directo con Dios, a que puedan ver esperanza y no un túnel oscuro. Tenemos que ser personas que ayuden en la desesperación, en la desgracia, en la falta de paz, en la falta de comunicación, en la soledad. Tú y yo podemos ser fautores, ayudar a los demás para que puedan ver la luz. Deja la mentira, cristiano. Tú que te llamas cristiano, deja la mentira, deja de buscar excusas, deja de engañar, sé testimonio, sé luz. Y a ti, que no tienes un encuentro personal con Jesús, que no le has conocido, acércate a la luz, deja de perjudicar a tu vecino, deja de perjudicar a las personas, no sigas robando, no sigas mintiendo, conoce la paz de Dios. Hay un mundo revuelto que está a nuestro alrededor, hay hambre, pestilencia, terremotos, guerra, y tú sigues como si no fuese el asunto contigo. Tu impertinencia va a ser tu ruina. Allí en el cementerio todos tienen que ir a parar y allí da igual lo que tú hayas sido, rico o pobre, pero en la presencia de Dios no da igual. Si tú no tienes tu pasaporte sellado por Dios, que te ha reconciliado a través de Jesús, usted no sube al cielo. Da igual la creencia que le puedan estar enseñando que hay una oportunidad después de esta vida. No, perdón. Una vez que ya su cuerpo perece, su alma y su espíritu salen de usted y quedan a la espera del juicio de Dios. Tómeselo a broma si quiere. Quizás no le presta a usted atención, pero tiene una atención y es urgente. usted necesita de Dios más que nunca. Le estamos ofreciendo lo que la Biblia dice al reconciliador, a Jesucristo, de que usted tenga la paz y una paz que rodea todo. No es ausencia de guerra, esa paz. No es ausencia de enfermedad. No es ausencia de conflicto. es la soberanía de Dios reinando en ti. Cuando eso se da, da igual que el mundo se esté desmoronando a tu alrededor porque la paz que Dios te da, mi paz os dejo y mi paz os doy. La paz de Dios no tiene parangón. Cuando la experimentas ya no hay temor ni a dejar ni a abandonar ni a salirte. cuando hay mal testimonio por nuestra parte, favorecemos a otros a que aumenten en sus desgracias. Sé justo, sé honesto, haz las cosas con rectitud. Bendice. Si estás pensando desorientadamente, si estás pensando enriquecerte, si estás pensando que te vas a escapar, por favor, no dejes que el enemigo de tu alma se apodere más de ti. Renuncia a vivir una vida de desgracia. Miren, la felicidad que hay acostarse y levantarse y que la justicia tanto judicial humana como la justicia divina ya no te pueden reclamar. La justicia humana no te reclama si tienes buena conducta y la justicia divina no te reclama si has sido reconciliado a través de Jesús. Pero una vez que has sido reconciliado con Dios debes vivir como Dios pide. La Biblia nos enseña cuando la búsqueda de la vida cae en el olvido no se sigue buscando más esa paz de quienes no quieren ya seguir buscando ni seguir perdiendo es la de Jesús es la que Jesús quiere perturbar. Cuidado en cómo tú vives en cómo haces las cosas en cómo te expresas en cómo te mueves no dañes tu ambiente no dañes a las personas que están a tu alrededor bendícelas ayúdalas pero primeramente tú tienes que reconciliar la paz que el resucitado de la muerte da a los cristianos es la paz que el mundo no puede dar nada 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 te da una paz estable e infinita y eterna como la que Dios te está ofreciendo la paz que externamente estés consiguiendo porque tienes un título tienes una carrera tienes una buena profesión tienes un buen puesto de trabajo vives para trabajar y no trabajas para vivir esa paz no es paz eso es una pseudo una falsa paz el pensamiento bíblico es mucho más extenso el hombre es un ser tripartito cuerpo alma y espíritu las tres cosas el cuerpo se deteriora el alma y el espíritu están cargados uno el espíritu relación con Dios y el alma es el ser pensante si tú piensas que el trozo de carne que tenemos aquí el circuito que tenemos aquí es el que es y que el que da las órdenes no esto es un circuito eléctrico el cerebro que trabaja con impulsos eléctricos para coordinar mover todo lo que el cuerpo es pero tiene que haber un ser pensante de Dios y ese es el alma no permitas que tu alma esté turbada no permitas que tu alma esté entristecida no permitas que el mal te entre en una te meta en una depresión profunda en que la soledad te embargue en que llegues a pensar en que la vida ya es un asco que ya no merece la pena y piensas en el suicidio no llegues a esa conclusión la vida tiene razón de ser y más va a tener si tu en la noche de hoy te reconcilias con Dios a través de Jesucristo conoce su paz te invito ahí donde estás aquí ores conmigo si eres cristiano y no has vivido como se debe vivir honrando a Dios rompe hoy con una relación mala y comienza tu compromiso con Dios si no conoces a Dios y te quieres acercar a Él y quieres conocer realmente la paz y no la soledad de tu alma la agonía la angustia la enfermedad eso que te que te va consumiendo y que te hace llorar y que no ves esperanza en esta noche entregasela a Dios a través de Jesús ahí donde estás cierra tus ojos quiero orar por ti Señor Jesús te doy gracias por la vida de las personas que en estos momentos están escuchando de ti te ruego que toques sus almas su espíritu y su ser que les produzca la paz y la reconciliación que en Jesús pueden encontrar y aquellos que habiendo dicho con mucho tiempo atrás que eran tuyos pero que no han vivido una vida correcta sino que han vivido deshonrando tienen el nombre de que son cristianos pero dejan mucho que desear te ruego Padre que tengas misericordia que los ayudes a convencerse del error de su camino y que reconcilien sus vidas nuevamente contigo y empiecen a vivir y dar olor una buena fragancia Señor gracias a ti que no le conoces dile Jesús yo quiero conocerte yo sé que moriste en la cruz para reconciliarme moriste en la cruz para quitar mis pecados en mi maldad yo quiero recibir el perdón de mis pecados yo te acepto como mi Señor y Salvador y quiero que esa reconciliación que me estás ofreciendo ese shalom esa bendición quiero recibirla en este momento para siempre gracias por este tiempo que dedicas en escuchar en aprender la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios que Dios te bendiga y te guarde y hasta el próximo domingo en que seguiremos con nuestro tercer estudio sobre el Adviento tiempo tiempo de pensar y de reconciliar con Dios Amén